De nuevo es el fin de semana Dime baby en que anda Que tal si nos vamos de playa Quiero ver tu piel canela Encima de la arena Un santan Mi nena Yo te propongo un plan Que tal si nos escapamos Vamos Y si nunca regresamos Mejor todo el día de la playa Bajo el sol Y cuando caiga la noche Por amor Que tal si nos escapamos Vamos Y si nunca regresamos Mejor todo el día de la playa Bajo el sol Y cuando caiga la noche Por amor Oh 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 Vamos a escaparnos Oh Vámonos de playa mi amor Olvédate en la ciudad Que aquí se pasa mejor Que rico se sienten tus besitos Debajo el sol Una hueita de coco Pa' bajarle al calor Pa' bajarle al calor Por comparación tu mi sancet Ay que rico cuando tenemos sex Que pa' en lo que tú me hiciste Que pa' en lo que tú me hiciste No sé Pero ya yo quiero verte otra vez Que tal si nos escapamos Vamos Y si nunca regresamos Mejor todo el día de la playa Bajo el sol Y cuando caiga la noche Por amor Que tal si nos escapamos Vamos Y si nunca regresamos Mejor todo el día de la playa Bajo el sol Y cuando caiga la noche Por amor Bajo el sol Y cuando caiga la noche Por amor Y si nunca regresamos Y si nunca regresamos Y si nunca regresamos Mejor todo el día de la playa Bajo el sol Y cuando caiga la noche Por amor